Bienvenidos al canal El Patriota, tu espacio dedicado a explorar y analizar la política chilena con profundidad y objetividad. Aquí, desentrañaremos los acontecimientos políticos que moldean nuestra nación, ofreciendo perspectivas informadas para fomentar el diálogo y la comprensión. En un reciente episodio mediático, la cantante y actriz Patricia Maldonado y la actriz Catalina Pulido lanzaron críticas contundentes hacia la senadora activista comunista nefasta Fabiola Campillay, especialmente debido a su controvertida solicitud de desafuero contra la doctora Cordero, una acción que finalmente fue aceptada, resultando en el desafuero de la doctora. Estas críticas sugieren que Campillay podría estar más inclinada hacia motivaciones económicas que hacia un genuino compromiso con el servicio público, lo que ha avivado un debate acalorado sobre la integridad y la transparencia en la política chilena. Aparte de no tener ningún atribuyo mental ni profesional para el cargo el cual se ha dispuesto. Invitamos a la audiencia a suscribirse al canal, comprar los productos oficiales, dejar un aporte al canal con un super gracias y considerar hacerse miembros para respaldar el compromiso del patriota con la verdad y el análisis crítico. Yo creo que esa vieja con cueva sabe leer, con cueva, si es que, pues. Porque estoy feliz con los ocho o nueve paros que te dan, nunca en tu puta vida habrías ganado esa plata. Ah, me importa una raja si se mejore, buena onda, yo no le deseo buena onda a esa vieja, tan más hueona, no pierdo mi tiempo yo. Si se mejora o no se mejore, me importa un comino, no es tema mío. Que se deje de huevear nomás una vez por todas. Porque resulta de que la campilla y pirim, 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 porque es más pilla y más rápida que un veraje laucha, pide desafuero a la diputada Cordero. ¿Cómo te gustaría que eso pasara? Oye, vieja, déjate de dar jugo ya, pues ya, pues pégate a la cachá, pues déjate de hacer el ridículo igual que esta otra. La gente se ríe de ustedes. Oye, campilla y la gente se caga de la risa de ti también. Ahí dice que se va, oye, vos sos más jurera que la campilla y ya salió esa palabra. Oye, vos sos mentiroso que la campilla y ya salió esa palabra. Oye, vas perdiendo jugo igual que Radio Allende, ya salió la de la Paulina Allende. O sea, ya la gente se ríe. Que no hay nadie que le ríe en su casa a Salleja que trabaja. Bueno, si es que sabe, yo creo que Salleja con Cueha sabe leer, con Cueha. Si es que puede leer, porque el otro día viene una mesa, ella estaba sentada, y había un marca, una cuestión para rayar, para marcar. Rara, 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 a mí no me pueden desaforar, si no puedo decir lo que yo vi. Mandaron la fotografía, ella sentada, entonces, ¿qué está subrayando? Rara la weá, sospechosa. Entonces, déjame de victimizarte, porque yo sé que detrás de esto hay plata. ¿Qué di plata? ¿Qué di plata? ¿Por qué te den platita? Esos son los que estoy buscando. Por eso te metiste a ser candidato y por eso ganaste. Porque estoy feliz con los ocho o nueve paros que te dan. Nunca en tu puta vida habrías ganado esa plata. Nunca en tu traste vida habrías ganado esa plata. Jamás en tu vida. Déjate ya, para la sacota. ¿Hasta cuándo vuelve ahí? Señora Campillay, le voy a preguntar a usted, que son defensores tanto de la democracia. La señora María Luisa Cordero fue electa también por una gran mayoría de votos. ¿Y qué pasa con la democracia en ese caso? Ella no puede ser desaforada. Ella tiene un puesto ganado legítimamente en democracia. Con inteligencia y sabiduría. Exactamente. Sin victimización, sin manipulación, sin ningún... Con cultura. Con cultura, con inteligencia. Ella se merece ese puesto. Usted, señora, por favor, díganme, ¿qué cresta de proyecto presentado a la señora Campillay? Por favor, dime si vale la pena pagar impuestos para pagarle el sueldo a esa mujer. Te lo digo sinceramente. Ninguno. Oye, que se mejore, que le vaya regio. Nada más, pues. Buena onda, Campillay. Suerte. ¿Por qué? ¿Quién te enferma? No, de la cabeza vos, que se mejore. Ah, me importa una raja si se mejore. Buena onda, yo no le deseo buena onda a esa vieja. Está más hueón, no pierdo mi tiempo yo. Si se mejora o no se mejore, me importa un comino, no es tema mío. Que se deje de huevear nomás una vez por todas. Yo me dedico a crear proyectos interesantes para el pueblo, que usted dice que para su pueblo, para ese pueblo, haga algo que sea bueno y que uno diga. Ah, me dice aquí, aquí reculo. Porque, bueno, el proyecto que hizo esta vieja. Lo único que hace usted es dar jugo, hacer el ridículo. Y además es un ignorante de este tamaño. Patricia Maldonado, conocida por su franqueza y postura crítica respecto a temas políticos, cuestionó severamente la capacidad intelectual y profesional de Campillay para ocupar un cargo en el Senado, especialmente en el contexto del desafuero de la doctora Cordero. Maldonado argumentó que la elección de Campillay fue más simbólica y política que basada en méritos concretos, destacando que la senadora carece de la preparación y la experiencia necesarias para abordar las complejidades de la política nacional. Además, Maldonado sugirió que las acciones de Campillay podrían estar impulsadas por intereses económicos, lo cual pone en entredicho su compromiso con el bienestar público y la justicia. En resumen, las críticas de Patricia Maldonado y Catalina Pulido hacia la activista nefasta y poco preparada Fabiola Campillay reflejan inquietudes profundas sobre la transparencia y la competencia en la política chilena contemporánea, exacerbadas por la polémica del desafuero de la doctora Cordero. Estos episodios ponen de relieve la importancia de la ética y la responsabilidad en el ejercicio de liderazgo político, subrayando la necesidad urgente de que los líderes electos demuestren competencia genuina y un compromiso inquebrantable con el bienestar integral de todos los ciudadanos, más allá de consideraciones personales o políticas a corto plazo. Invitamos a la audiencia a suscribirse al canal, comprar los productos oficiales, dejar un aporte al canal con un súper gracias y considerar hacerse miembros para respaldar el compromiso del patriota con la verdad y el análisis crítico. Si valoras la verdad y deseas mantenerte informado sobre el devenir político de Chile, te invitamos a suscribirte a El Patriota. No te pierdas ningún episodio. Activa las notificaciones para estar al tanto de cada análisis y debate. Juntos, construyamos un espacio comprometido con la reflexión y el patriotismo. Gracias por formar parte de nuestra comunidad.